Bien, la pregunta 5 que indicaba en qué zona del disco duro la propiedad para instalar el GAG y en qué zonas de un disco duro se puede instalar el GRUB, esta ya está respondida en otro conjunto de preguntas de examen, pero vamos a hacer un resumen aquí. El GAG tiene dos zonas en las que se puede instalar, que son el Disket y el MBR de un disco duro, es decir, los 512 bytes iniciales de cualquier disco duro. Como el Disket es un dispositivo que se ha quedado soleto, ya prácticamente no se utiliza, pues la respuesta correcta sería en el Masterboard Record o en el sector maestro del disco duro. La segunda pregunta, en qué zona del disco duro se puede instalar el GRUB, pues diferentes zonas. Se puede instalar también el MBR, atención, en el MBR solamente puede ser activo uno de los gestores de arranque, o bien GRUB o bien GAG. Si queremos, por ejemplo, instalar el GAC en el Masterboard Record, el GRUB evidentemente tenemos que instalarlo en otra zona. Bien, ¿zonas en las que se puede instalar? Pues en cualquier sector de arranque, o sea, el primer sector de una partición. Tanto sea una partición primaria, generalmente se suele instalar en la partición raíz, pero también en algunos otros sistemas se puede instalar en una partición especial, que se monta en bot, generalmente de pequeño tamaño, o también hasta incluso, cosa que no permite los Windows, pero Linux sí, que es en el primer sector de una unidad lógica. Aquí tiene representado dos unidades lógicas dentro de una partición extendida, bien, pues se puede instalar perfectamente en una de las unidades lógicas. Bien, pues se puede instalar perfectamente en unidades lógicas.